Para no olvidarnos del Club Bilderberg, pues resulta que a principios de este mes, o sea, se reunió, se reunieron ahí en la ciudad de Madrid, España, el Club Bilderberg fue la 70ª reunión entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Los temas que se trataron básicamente están ahí en la pantalla donde dice porcelana realmente China, y si te das cuenta de lo que hablaron, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, primero Bilderberg es las élites de Europa y Estados Unidos, las que se reunieron. Y se reúnen en este tipo de reuniones, va el jefe de la OTAN, altos mandos militares, élites bancarias, económicas, empresariales, gubernamentales, etc. La reunión como tal no es secreta, o sea, ya todo mundo sabe que ocurre una reunión cada año y dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir el año pasado en Lisboa, en Portugal, este año en Madrid, y todavía tienen la cortesía de decirnos qué temas se habla, ¿no? O sea, cada año te dicen, bueno, este año estos temas consideramos relevantes para hablarlo. Y cuando uno revisa el historial de Bilderberg, por ejemplo, hay casos donde cuando, por ejemplo, Bill Clinton, antes de ser presidente de Estados Unidos, acudió a una de estas reuniones. El que antes de ser, o sea, para llegar a cargos como secretario general de la OTAN, presidente de Estados Unidos, todo este tipo de cargos que son la gente que domina Occidente, pues tienes que acudir a este tipo de eventos, ahí te presentan y dicen, no, pues tú sigues, ¿no? Me parece conspiración, pero así funciona cuando uno ve el histórico del club. Henry Kissinger siempre iba, Klaus Schwab, etcétera, ¿no? Y por eso lo interesante, a pesar de que nunca se sabe de qué hablan con esa actitud, pues cuando tú ves la lista de los temas, pues te das una idea aproximada de cuáles son sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahí te ponen este año que acaba de, que esta reunión que acaba de terminar, pues te ponen al inicio inteligencia artificial, te ponen clima, pero después te ponen futuro de la guerra, paisaje geopolítico, desafíos económicos, de Europa, de Estados Unidos, bueno, las elecciones, Ucrania, Oriente Medio, Rusia y China. Básicamente los dos grandes temas es inteligencia artificial, porque para eso acuden los magnates de las grandes tecnológicas, este, Enrique Schmito, los de Google, de Palantir, de este tipo de compañías, y después te ponen lo de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho fue el propio secretario general de la OTAN este año acude, imagínate, qué reunión, o sea, cuando tú te pones a pensar, a ver, ¿y qué tipo de evento acude el secretario general de la OTAN? También acudió el rey de España, por cierto, que no venía en la lista, porque acuden gente que más allá de los invitados oficiales. Entonces, ¿qué se discute o qué se discute en estos temas? La imaginación. Que va a haber, no, que va a haber guerra contra Rusia, y que no descuidemos el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que es algo también muy importante, porque mientras uno cree que el mundo se está dirigiendo al colapso, la tecnología está avanzando como nunca. Pues de hecho, ahorita, digo, ahorita justamente Apple no tiene mucho que ver, pero ya se unió a CheckGPT. No sé si llegaste a ver la nueva versión de CheckGPT del 4.0. Es prácticamente como si tuvieras a un asistente, ahora sí, que pueda utilizar tus cámaras, tu micrófono, y que en todo momento, digo, en teoría es hasta que tú la activas. O sea, en la práctica, quién sabe, pueda poder estar viendo, escuchando dónde estás y además reconociendo dónde estás. Y de hecho, en los videos donde la utilizan como prueba, te puede hasta hacer comentarios de qué es lo que tienes a tu alrededor. O sea, lo detecta, sabe y es consciente de lo que está viendo. Esto es curioso porque estamos llegando a un punto donde vamos, ya no solamente vamos a tener una herramienta espía en contra de nosotros en todo momento, sino vamos a tener a un espía en contra de nosotros en todo momento. Entonces, estamos llegando a un futuro bastante distópico, donde ya la tecnocracia se está apoderando. Y sí, lo que tú dices de este club, justamente el primer club o la primera reunión que se dio, se dio, y aquí lo tenía anotado, precisamente en el 54. 54, ajá. Curiosamente la hizo un expolítico polaco, Josef Rettinger, quien estaba preocupado por el anti-americanismo que estaba causando el plan Marshall en Europa. Y es que es curioso porque nuevamente hay una clase de anti-americanismo también en Europa por un plan Marshall que está pasando en Europa. Están dirigiendo los Estados Unidos nuevamente. Entonces, rima, visiblemente en esta ocasión rima esta última reunión. ¿De qué se habló? No hay forma de saberlo. O sea, sabemos lo que nos dijeron ellos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque es una reunión privada y tienen la política de que todos los asistentes que van, van como ciudadanos, no como funcionarios. Entonces, si tú vas allá como ciudadano, tú estás obligado a callar. Y de hecho, las pocas veces que ha habido intentos de fuga de información, han terminado censurada toda esta información. Entonces, no hay forma de saberlo. Lo que sí podemos ver es las pistas que están pasando en el mundo a través de las acciones como que para dónde se está yendo. Y yo creo que al final sí están utilizando el qué va a pasar con China y con Rusia. Porque ya se está volteando a ver esta hegemonía o esta Europa está cada vez más necesitada de ayuda. El hecho de que ganara la ultraderecha en Europa, que es una... Desde mi punto de vista no ganó la ultraderecha, ganó los anti-OTAN. Es una forma de saberlo. Porque, y lo digo así, porque muchos de los... No solamente ganó la derecha, ganó izquierdas también. Pero ganaron izquierdas que estuvieran en contra de la OTAN, en contra de Occidente, en contra de la narrativa de Rusia. Entonces, yo creo que en esta reunión se dialogó sobre este tema. Cómo reconquistar la narrativa, cómo mantenerse, cómo dirigir ahora el conflicto. Precisamente porque ahora que se gana la derecha, acá, esta derecha, varios de sus representantes como tipo Víctor Orbán de Hungría, han estado en contra de la guerra. Ellos se oponen a irse a la guerra en contra de Rusia. Ellos se oponen a seguir alimentando y expandiendo la OTAN y seguir poniendo sanciones. Y es prácticamente lo que la OTAN ha venido buscando desde... Bueno, yo creo que se empezó esto, si te acuerdas, desde el 2022, desde el 24 de febrero del 2022. Desde el 2021 se dice que Biden ya había escrito el plan para destruir el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y desde el 2021 ya hay artículos donde Biden planeaba sancionar a Rusia como medida preventiva para que no inicia la guerra contra Ucrania. O sea, los planes ya estaban hechos desde años antes y ahora con esta nueva derechización o anti-OTANISMO se podría realitar. ¿Tú opinas al respecto lo mismo? ¿Opinas que podría haber una clase de resistencia o esto es puro show? ¿Cuál es tu opinión con este hecho? Fíjate que, fíjate que, déjate comento algo de acá un poquito antes. Hay un tema que en ese Club Bilderberg aparece y se llama el futuro de la guerra, ¿no? Que yo creo que es un poco importante hablarlo. Lo que es el futuro de la guerra te está haciendo referencia a cómo va a ser las guerras que vienen, ¿no? Y yo creo que cuando la gente dice Tercera Guerra Mundial, porque parece ser que ya estamos ahí, todo el mundo piensa, pues, bombas atómicas cayendo en Nueva York, bombas atómicas cayendo en California, bombas atómicas cayendo en Europa, y acá en México, pues, con nuestros problemas, ¿no? Porque en México nunca nos afecta nada. El plan C, el plan C. Ah, sí, acá apenas debatiendo el plan C. Bueno, cuando se habla del futuro de la guerra, se habla de eso, ¿no? O sea, de cómo va a ser el choque entre la OTAN y Rusia y China. Y, pues, ahí, pues, son guerras más sofisticadas, como lo hemos visto en el caso de Ucrania, que se ha metido la inteligencia artificial. Hay empresas como Palantir Technologies que se dedican a, ajá, con los drones, pero ya dirigidos no por humanos, sino por inteligencia artificial. Entonces, eso nos habla un poquito de que las guerras del futuro van a ser más selectivas.